No tengo más que el cielo, no tengo así He tocado un poco de tantas veces, luchando por el pueblo Soy incondicional, un amor tan real Quiero buscar que sueñe, que sube y perdona, un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real No esperas a cambiar, un otro horario, un amor tan real Descubrí que un amor verdadero Sentiría poco mal, eso hice por ti He llorado tanto, que siempre el ánimo se tomó Y te lo confundo tantas veces, luchando por el pueblo Soy incondicional, un amor tan real Quiero buscar que sueñe, que sube y perdona, un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no esperas, no hay cambio Que no te mirar, un amor de verdad Una vez más conmigo, let's go Dice así Soy incondicional, un amor tan real Que no cruza, que sueñe, que sube y perdona, un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Soy incondicional, un amor tan real